No se escapó, maximum security, el pupilo de Jason Cervi con el panameño Luis Sáenz y mantiene su invicto. Winner que está desplazando, se viene Rauster a la punta, insiste que hay Winner por dentro, que está a la raya, ganó Rauster en Santa Anita Derby. Entran en la recta final, domina Tauzal, pero Witt, Witt Hatch, corre mucho por el centro de la pista. Amigos, tenemos nada más y nada menos que el campeón del Champions League, el puertorriqueño. Este mismo tiro de 1.200 metros y pudiera salir ganando. Otra vez a tres cuerpos, Mix Media ha pasado el segundo, pero no hay nada que hacer. La transmisión de la Serie Hípica del Caribe 2019. Nos acompaña todo el equipo, Claudio Espadaro, Alfredo Alfonso, el Caribe Palma a través de Hípica TV. Hoy tendremos 11 competencias, las cinco últimas carreras de la Serie Hípica del Caribe. Y bueno, darle la bienvenida a Claudia. Buenos días, Claudia. Muy buenos días, Pedro. Así es, un día que hemos esperado prácticamente todo el año, la Serie Hípica del Caribe 2019. Estamos sumamente emocionados, felices de poderles llevar toda esta información. Y por supuesto, felices de que nos acompañen, de todo su apoyo y todos esos mensajes que hemos recibido a través de la Semana de Apoyo. Así que esperemos que el día de hoy disfruten tanto como nosotros de este día. Y bueno, también tendremos con nosotros en simultáneo. Vamos a estar haciendo una conversación donde van a tener a todo el equipo de Hípica TV por primera vez conversando sobre las carreras del día de hoy. Así es, tenemos desde el stage nada más y nada menos que el Caribe Palma y Alfredo Alfonso. Así que muy buenos días, muchachos. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a toda nuestra querida fanática hípica de Hípica TV. Un verdadero placer. Bueno, llegó el gran día, el día de la gran fiesta caribeña aquí en el majestuoso hipódromo de Goldstream Park. Y estaremos llevándoles los pronósticos para todos ustedes. Alfredo, buenos días. Buenos días, buenos días a todos los días de Hípica TV. Así es, hoy 11 carreras, más de 200 mil dólares en el Pick 6. Y vamos a ver los tickets que ha preparado el equipo de Hípica TV para todos ustedes. Ahí vemos el ticket del Caribe Palma con su Early Pick 5 y su primera base, su primera línea en la cuarta del 2, Hard Come. El de Michael Maker con José Luis Ortiz, su primera línea 67.50. El ticket del Caribe Palma para el Early Pick 5. Aquí está nuestro ticket del Rainbow Six, 153.60. Dos líneas en la séptima, el 2, Kukulcán. Y en la última competencia, el Santo. Son nuestras líneas esta tarde para la serie hípica del Caribe. Y ahí está el ticket del Caribe Palma por 128 dólares en la séptima, el 2, Kukulcán. Como base, como línea esta jornada, hoy en el Hipódromo de Ghost Dream Park. Vamos entonces a hablar, a comentar y a pronosticar un poco lo que será la sexta competencia. Primera válida para el Rainbow Six, Claudia. Un Alowan de 47 mil dólares para yeguas de tres y más años. La distancia, una milla en grama. Creo que es la carrera más complicada, sin duda alguna, del Rainbow Six. Y como ven, ahí están todos nuestros tickets. Destaca el número 10, Claudia. Así es, bueno, Pedro rompió la alcancía. Pedro tiene a todos en esta competencia. Yo, la verdad, me quedé con esta fórmula de tres. Después de los retirados, entran el número 14 a jugar. Ahora, a correr, a participar en esta competencia. Yo me voy a quedar con el número 10. Y como pueden ver, es el que coincide en nuestras marcas. Que se trata de Chiftichí, del Estable de Lirikutiché, con la conducción de Irá Tortiz. Irá Tortiz ha tenido, además de un año increíble, y ser campeón dos veces ya del Caribe. Ayer se llevó cuatro competencias, bien inspirado. Y creo que viene a ganárselas también todas el día de hoy. Este es un ejemplar quien viene de dos victorias consecutivas. Está en una racha ganadora, va de 3-2 en la distancia. Ya conoce la pista de Gozimbar. De verdad que yo creo que si todo sale bien, si la teoría se da, si los cuatro tenemos razón, este sería el ejemplar que va a estar recibiendo. Así es, Alfredo. Cuéntame un poco sobre Chistichí. Bueno, definitivamente muchísima oportunidad. Un ejemplar que viene de dos victorias consecutivas. Irá Tortiz definitivamente garantiza una buena conducción a este ejemplar. Sin embargo, si vemos las selecciones, vemos que el Caribe está opuesto con su primera selección con el número uno, Caribe. Bueno, me gusta mucho esta yegua victina. La pupila de Armando de la Cerda la va a correr el astro venezolano Javier Castellano. Ejemplar que viene de correr en el hipódromo de Churchill Down, lote superior. Regresa aquí a Goldring, donde ella ganó en su penúltima competencia en gran forma cuando rompió el maiden y me agrada bastante para abonar un buen dividendo en esta primera del Rainbow Six. Así es, otro de los ejemplares que tenemos tanto Alfredo como este servidor es Passion Plus, la número dos, la pupila de Antonio Sano con Ricardo Santana. Viene de correr en lotes superiores. En su penúltima corrió la Monroe State. Arribó quinta, bastante cerca. Ha trabajado muy bien. Una yegua que lo hace muy bien en la distancia y lo hace muy bien en la pista de Ghost Dream Park. Y pienso yo, Alfredo, que este yegua también va a atropellar con mucha fuerza para estar decidiendo. Así es, está de riguroso turno hace bastante tiempo. Ricardo Santana Jr. en un jinete inteligente, enérgico. Y en una carrera que la verdad que es muy pareja, una carrera abierta. Por eso está en el pick six. Pienso que tiene bastante oportunidad. Así es, otro ejemplar que vemos en las marcas tanto de Claudia como del Caribe es el número 14, que entró a la carrera luego de los retiros, Claudia. Así es, Stephanie Don Flick del estado de Top Pleasure con la conducción de Luis Saez. Un ejemplar que también viene una racha ganadora. Sus últimas dos también ha sido Victoria. Rompe el Maiden e inmediatamente lo suben a un Allowans donde vuelve a responderse. Nota que este caballo está evolucionando. Tiene clase. Me preocupa un poco que nada más corre una vez la distancia. Y la verdad que no tuvo suerte, pero ya conoce la pista de Ghost Dream Park. Iba bastante bien. Creo que además Top Pleasure tiene 31% efectivo cuando reaparece a sus ejemplares. Estamos claros que Top Pleasure a medida que mantiene a sus ejemplares los va evolucionando. Él sabe cuándo reaparecer, así que yo confío en que sabe que este ejemplar está listo. Bueno, ahí están los piques entonces de cada uno de nosotros. Pasamos entonces a lo que será la séptima competencia de la tarde. Es la Copa Confraternidad del Caribe 2019 por 100 mil dólares. Antes de comenzar con el pronóstico y los comentarios de cada uno de nosotros, vamos a recordar la victoria de Kukulcán el año pasado en el Clásico del Caribe 2018 aquí en Ghost Dream Park. Ahí vemos a Kukulcán entrando en la recta final del Caribe. Así es, un galope lo que metió el campeón de Fausto Gutiérrez, el campeón caribeño, Kukulcán. Ven a ir a Ortiz pegando con la izquierda y después con la derecha y luego se limita a arriarlo para galopar el Clásico Internacional del Caribe 2018. Y ven, pasa muy cómodamente, unos ocho o nueve cuerpos la distancia, la diferencia del campeón caribeño. Así que, bueno, debe para mí repetir esta tarde en la Copa Confraternidad del Caribe. Muy bien el pupilo, el crack de Fausto Gutiérrez. Es la BD esta tarde aquí en el Hipódroma de Gold Dream Park, en esta fiesta caribeña, Alfredo. Así es, le permitiría a Fausto victorias en tres años consecutivos, ganó con Jalajala, con el mismo Kukulcán. Y la Copa Confraternidad la pudiera repetir con Kukulcán. Definitivamente va a ser muy difícil de batir. No sé qué opinan nuestros compañeros, Claudia y Pedro. Difícil batir a Kukulcán. Sin duda alguna, Kukulcán es el ejemplar a ganarse, Claudia. Realmente impresionante lo que ha hecho este ejemplar, sobre todo en el Caribe. Y, bueno, se quedó todo el año en los Estados Unidos y ha logrado excelentes competencias. Cuéntanos un poco cómo lo viste este año en los Estados Unidos este ejemplar. Bueno, la verdad es que tuve la oportunidad de ir a los establos. Kukulcán se ve impecable, lo comentaba con Caribe hace unas semanas cuando fui a verlo. Es un campeón. De verdad que Kukulcán tiene todo lo que un caballo de carrera necesita. Y algo que es clave que tienen que tener en cuenta es que la mayoría de estos ejemplares tuvieron que pasar por una cuarentena. Kukulcán, como tú bien lo mencionaste, estuvo acá todo el año. Así que él no pasó por esa cuarentena. Eso es algo que lo beneficia muchísimo. Además de que, bueno, todos sabemos la historia de este ejemplar. Triple coronado, 14 veces, invicto, vuelve, es el campeón del Caribe. Y yo creo que él vuelve a ser la hazaña que logró su compañera, la reina Jalajala, el año pasado, ganando la Copa Confraternidad. Y el año anterior había ganado el Caribe. Por cierto, esta competencia comienza en la Epic Fight y está el ticket de Claudia Sparrow. Ahí lo vemos, en la séptima, el 2, Kukulcán como base, como línea, 54 dólares el ticket para Claudia Sparrow en el Late Epic Fight. Y bueno, para complementar un poco, realmente lo que dice Claudia, pienso, yo también visité los establos y de toda la villa del Caribe, donde están todos los ejemplares del Caribe, realmente este caballo parece un caballo americano en comparación a los caribeños. Sin, por supuesto, menospreciar a los demás participantes, pero este caballo está sobrado del otro. Yo en realidad tengo dos ejemplares que me impresionaron muchísimo solo con vista. Voy a hablar del siguiente cuando toque la competencia, pero bueno, yo coloqué varias fotos y de verdad que el físico que tiene Kukulcán, quitándole toda la historia de campeón que tiene, es impresionante la diferencia entre este ejemplar y cualquier, no solamente los del Caribe, en cualquier otro ejemplar se nota. Así es. Bueno, vamos a pasar entonces a la octava competencia de la tarde. Es la Copa Dama del Caribe 2019, una milla dieciséis a dos mil setecientos metros en tierra. Aquí comienza el Late Epic Fight y vamos a ver el ticket de Alfredo Alfonso, que tiene en la novena el diez la yegua letrusca como base, como línea para su ticket. Treinta dólares el ticket de Alfredo Alfonso. Bueno, Alfredo, cuéntame, ¿qué te gusta en esta Dama del Caribe? Pedro, está sentada la Dama del Caribe. Ah, bueno, por cierto, es en honor a Claudia Sparrow, la Dama del Caribe. Que no se olvide, que eso lo vamos a recordar todo el año. Así es. Cuéntame, Alfredo, ¿qué te gusta en esta prueba? Bueno, definitivamente yo creo que la Copa Claudia Sparrow de Dama del Caribe la va a ganar la Peralta, probablemente, la mexicana que conduce Luis Contreras. Ejemplar aquí, hablando de buenos físicos como Kukulcán, bueno, esta yegua tiene un excelente físico, viene una victoria aplastante en un grado uno en el hipóromo Las Américas. Y si este ejemplar mantiene esa condición corredora, yo pienso Caribe, que va a estar decidiendo la carrera. Sí, definitivamente es la enemiga a vencer en el papel. Así lo señala una yegua que ganó por más de siete cuerpos en su última competencia. Pienso que tiene dos grandes enemigas. La venezolana la llevó a Cachatora con Javier Castellano. Tiene muchísima oportunidad del triunfo a la victoria. Ya viene de dos segundos de manera consecutiva allá en La Rinconada, en Venezuela. Y, bueno, anda súper extraordinaria. Se adaptó muy bien a la pista de Goldtrim Park. Y me gusta también muchísimo a la mexicana, la número seis, Janubi Azkifar con Paco López, que está encendido el orgullo de Veracruz, Alfredo. Así es, muchísimo, pero también para la otra mexicana, que coincide a la número siete, el ejemplar Cachatora, con las selecciones de Claudio y Pedro. Así es, bueno, Claudio, tú, aparte de la número dos y la número siete, tienes a la número cinco como una tercera marca. Cuéntanos, ¿por qué te gusta Go Sexy Go? Yo antes de hablar sobre Go Sexy Go, cuando les mencioné que tenía dos ejemplares que me habían impresionado mucho, se trata del número dos, la Peralta. Cuando entré a las caballerizas a ver, no me imaginé que era una yegua, lo tengo que decir. Tiene todo el perfil de macho y nunca pensé que le iban a inscribir en la Copa Dama del Caribe. Sin duda alguna, cuando vi el físico de esa yegua, pensé que iban a tratar de buscar el clásico del Caribe. De verdad que si ustedes quieren abratar más los tickets, para mí la Peralta puede ser una línea. La número cinco me gusta bastante, Go Sexy Go, le gusta bastante a su entrenador, una yunta venezolana. Ha hecho una buena campaña en Venezuela. Creo que es mi tercera marca y tiene bastante chance. Así es, yo me quedo también con esas dos marcas. Me gusta bastante la Peralta, complementando, por supuesto, todo lo que dijeron nuestros compañeros. Yo pienso que es una yegua que como ganó, como se ha visto, y por los comentarios que pudimos haber escuchado de su cuadra, este yegua pudo haber corrido el clásico del Caribe. Y bueno, le decidieron inscribirle aquí para asegurar la competencia. Y por Venezuela Callatora, que tiene cuatro meses en el hipódromo de Gostrimpar, yo pienso también que va a estar decidiendo. Así que ahí están los picks de cada uno de nosotros. Pasamos así lo que será a la novena competencia antepenúltima de la tarde, la Copa Invitacional del Caribe para caballos de tres y más años, una milla y un cuarto, dos mil metros. Una carrera donde tenemos al número diez, a Letrusca, a la línea de Alfredo Alfonso, como primera marca a la mayoría. El Caribe la tiene como segunda marca, pero bueno, vamos a dejar hablar a Alfredo, que es su línea. Adelante, Alfredo. Bueno, definitivamente es una yegua que está invicta. Cada vez gana con más holgura. Allá en el hipódromo de las Américas, esta yegua hizo 1.37, que es un muy buen tiempo, a dos mil metros sobre el nivel del mar, o seis mil pies sobre el nivel del mar. Yo pienso que con Emisabel Jaramillo y 110 libras apenas, yo creo, pienso, Caribe, que es una ventaja muy grande para ella. Es una de las más jóvenes del grupo, un ejemplar fresco. Yo pienso que debe ganar esta yegua letrusca. Sí, una yegua que anda impresionante, invicta, y bueno, definitivamente es una de las principales enemigas a vencer. Por cierto, que quería decir a Claudia, a Pedro y también a Alfredo, que esta Copa Invitacional del Caribe es un homenaje póstumo que se le va a hacer a nuestro compañero fallecido recientemente, hace unos pocos meses, José Gregorio Guerrero Bogarín. Lo recordamos con mucho cariño, el año pasado estuvo aquí en Hípica TV y lamentablemente, repito, falleció hace unos pocos meses allá en Venezuela y la Confederación Hípica del Caribe, un hombre con una trayectoria inmensa en Venezuela, dentro del mundo hípico, en los comentarios, en los pronósticos, le rinden pues este merecido homenaje a nuestro recordado y gran amigo José Gregorio Guerrero Bogarín, el Guerrero Bogarín. Lo recordamos con mucho cariño, esta carrera es en homenaje a él. Así que, bueno, le trusca y pienso que el ejemplar Bravo Ignacio es mi primera selección, un ejemplar que es de Argentina, pero que representa a Panamá, nación en Argentina. Este ejemplar creo que es uno de los principales enemigos a vencer, este caballo Bravo Ignacio, me agrada muchísimo este ejemplar y bueno, completo con el 7, Zelandine, que no le voy a tomar en cuenta su último, Alfredo. Así es, pero vamos a ver qué opinan Pedro y Claudia también de esta carrera. Así es, bueno, mi tercera marca complementando esas dos, el 10 y el 2, es Kublai, el número uno, el otro de Fausto Gutiérrez con Cristian Torres, un ejemplar que ya tiene meses aquí en el hipódromo de Gostring Park, corrió en la Mr. Steel perdiendo con Marshall Eddy en grama, luego lo corrieron en la tierra en un optional claiming de 40 mil, lo han ido llevando poco a poco, está bien trabajado, a mi parecer, es una carrera pareja donde Luce la llevo a Letrusca, va invicta, por supuesto, hablando o complementando lo que está diciendo Alfredo Alfonso y pienso que la carrera es pareja y vamos a ver si la llevo a pudiera ganarse a los machos. Claudia, tú tienes una marca también que es el número 4, cuéntanos del Secret Passage. Bueno, Secret Passage también pasa que, como también ha corrido acá, tiene puntaje de Baylor, cosa que no tiene la mayoría, eso también ayuda muchísimo al pronóstico y te da como una idea de lo que viene haciendo este ejemplar. Su última competencia me gustó bastante, creo que viene de estar llegando segundo, peleando bastante la competencia, la única vez que corrió a la distancia tuvo un segundo lugar. Su entrenador tiene 33% de efectividad cuando va a reaparecer. Irán, colocan Irán Ortiz, yo siempre le he dicho, Irán hace correr hasta, yo digo hace correr hasta algunas cucarachas, pero es que Irán hace correr lo que sea. Así que yo creo que me gustaba bastante. Cuando vi la monta, dije, tiene demasiado chance, entra mi tiqueta. Bueno, ahí están los picks entonces de cada uno de nosotros. Vamos a pasar a lo que será la décima competencia, la Copa Velocidad del Caribe, caballos de 13 y más años, la distancia 6 furlones, 1200 metros en tierra. Yo te voy a interrumpir, como Caribe habló sobre el homenajeado, que por supuesto estamos del Guerrero Guarín, estamos todos muy felices, esta Copa Velocidad va en nombre de nada más y nada menos que el señor Víctor, máxima autoridad en el Jockey Room. Y cuando le dije, señor Víctor, yo soy la dama del Caribe y usted es la velocidad, y me dijo, bueno, a ti por bonita y a mí porque soy veloz, siempre estoy corriendo. De verdad que nunca se me va a olvidar y estoy increíblemente feliz de que le den este reconocimiento al señor Víctor, que tanto se lo merece. Así es, bueno, una máxima autoridad aquí en Gostrimpar, respetada, muchísimos años trabajando y realmente un gran señor que merece esto y mucho más de parte de la Confederación del Caribe. Entrando en materia, bueno, me voy a quedar en primer término con el número 7, Castanjer, el número 7, el pupilo de José Francisco D'Angelo con José Luis Ortiz, ganó en su última competencia un stay en Venezuela, le colocan las y se ha visto muy bien en la cancha este ejemplar. Tuvimos la oportunidad de hablar con José Francisco, tuvimos la oportunidad de hablar con su propietario, Armando Rodríguez, está muy esperanzado en esta competencia y da la casualidad que en los últimos dos años ha ganado Venezuela la Copa Velocidad del Caribe y pienso que pudiera ser nuevamente este ejemplar el ganador por parte de Venezuela. Así que me gusta, Castanjer, ¿qué me cuentas tú, Claudia? Bueno, agregando un poco lo que estabas diciendo, Venezuela es el único país en lograr un back-to-back en la velocidad del Caribe. Creo que en estos momentos, en esta competencia, tiene muchísima posibilidad varios contrincantes venezolanos, así que creo que puede lograr ese hazaño a través de un back-to-back. Ayer, cuando Quiquito me felicitó por mi cumpleaños, me dijo, bueno, celebramos y celebramos doble porque nos volvemos a ver en el Winner's Circle. Así que yo creo que le gusta muchísimo y está bastante seguro. Allá abajo en el stage veo que tiene en primera marca a Ferragamo. Cuéntenme, ¿por qué le gusta a Ferragamo, Caribe? Bueno, me gusta mucho el mexicano, el pupilo de Oscar Manuel González con el jockey venezolano, el astro Javier Castellano, un ejemplar que ganó en terminante demostración en su última carrera allá en el Hipódromo de las Américas. Se lo traen ahora aquí a esta Copa de la Velocidad y pienso que la condición física que atraviesa lo va a favorecer muchísimo. Un ejemplar que anda, repito, impresionante y montaron a Javier para tratar de asegurar el triunfo a la victoria. ¿Qué opinas tú de Ferragamo? Tiene muchísima oportunidad. Él es un callo de distancias cortas, atropella duro en distancias cortas. Él lo probó en la triple corona de México y no tuvo mayor suerte por la distancia. El callo no remató en esa distancia. Corre mejor la corta, pienso yo. Remata muy bien en la corta, pero por supuesto Castellano tiene muchísimos chances. Sabemos que este ejemplar lo está haciendo muy bien. Y no olviden, por supuesto, el halcón, que lo lleva el halcón Paco López también, por supuesto, cariño. Quintu tiene muchas chances, Pedro y Claudio. Un ejemplar que es de Panamá, lo corre el campeón Luis Sáez, el campeón panameño. Y un ejemplar que, bueno, viene de tres victorias consecutivas. Mucha oportunidad para Quintu. Pedro, que tú lo tienes segunda marca, por cierto. Sin duda alguna. Quería hablar un poco sobre él. Él ganó un stay en su penúltima competencia. Luego una preparatoria para venir aquí a Agostro Impar. Y ganó bastante fácil. Tiene tres victorias consecutivas. Va de 10-5. Y tuvimos la oportunidad de hablar con Rodrigo Jaén. Y nos dijo que, bueno, le gusta bastante su ejemplar. Tiene muchísima fe Rodrigo Jaén para este ejemplar y para el señor Concierto, que vamos a hablar más tarde o en la próxima carrera de él. Este es un callo que se ha visto bastante bien. Quintu. Y montan a Luis Sáez, que, bueno, es la estrella panameña. Y pudieran hacer esa junta. Caballo, entrenador y jinete panameños para lograr la victoria en la Copa Belénica. Vamos a pasar entonces a lo que será la última competencia. La carrera central de la tarde. El clásico internacional del Caribe. Y ahí están los participantes. El número uno, Tibau, con Irat Ortiz. El dos, Gran Homero, con Javier Castellano. El tres, Papacandero, con Juan Carlos Díaz. El cuatro, Fizz, con Ricardo Santana Jr. El santo, con John Velázquez. Señor Concierto, de Panamá, con Luis Sáez. Supremson, jamaiquino, con Taylor Gafalione. Luis Mann, con Cristian Torres, el también jamaiquino. Lopecitos está retirado. Recuerden, Turpin Time, el número 10, José Lescano. El once, The Brothers Liu, con Paco López. Y Doctor Sotelo, de Venezuela, con Emisal Jaramillo. Máximo ganador de este evento. Bueno, muchachos, clásico internacional del Caribe. 300 mil dólares a repartir. Vemos una marca obligada para todos. Cuéntenme, comenzando por Claudia. ¿Por qué te gusta el santo? Bueno, pero yo creo que el santo es tu línea. Así que yo creo que tú nos debieras comentar a nosotros por qué crees que es imbatible el santo. Y bueno, luego nosotros te contaremos por qué le vemos cierta caída, aunque todos lo colocamos como primera marca. Así es, bueno, el santo fue campeón dozañero. El año pasado en México tuvo una gran campaña. Ganó dos clásicos, grado uno en el hipógromo de las Américas. Se lesionó, duró seis meses sin correr. Y este ejemplar reapareció en el primero de la triple corona y arribó segundo a cabeza de Lebrón. Un caballo importado de la cuadra San Jorge, por cierto. Y luego lo pararon prácticamente unos tres meses y corrió el tercero de la triple corona, que es el clásico Krenly. Y arribó segundo, un cuerpo y tres cuartos, reapareciendo nuevamente atrás de Tibau. Se ha visto transformado completamente la cuadra de Fausto Gutiérrez. Y para serles sinceros, gusta muchísimo en su cuadra. A los dos ejemplares, Tibau y el santo gusta bastante. Pero, por supuesto, hubo mucho más fuerza con el santo. Este caballo que creo, para ellos, es el mejor trezañero mexicano. Sin embargo, por las lesiones y por haber reaparecido, se perdió con Tibau en la última competencia. Y creo que el tren de carrera lo va a ayudar bastante. Va a haber mucha velocidad. Me recuerda mucho, sobre todo, a la carrera de Jalajala. En el 2017, el primer clásico que se hizo en Gostripal, yo pienso que el santo va a correr igual, de menos a más. Y con John Velázquez va a conseguir el pase y va a caer en los metros finales. Para mí, es una línea. Bueno, creo que no hay nada más que agregar al santo. Creo que todos, como pueden ver, lo consideramos primera marca, el favorito, el enemigo a vencer el día de hoy. Y además que, agregando un poco de lo que tú dijiste, ser el primer clásico del Garibas para la leyenda, John Velázquez, de verdad que me haría muy feliz que John Velázquez lograra... Creo que es lo único que le falta, en realidad. Y el Prickness, que no. Y él lo quiere. Y él lo quiere, además. Bueno, cualquier latino quisiera tener un clásico del Garibas en su currículo. Mi enemigo a vencer es Gran Homero, el representante de Venezuela. Lo correrá nada más y nada menos que el astro venezolano Javier Castellano. Este es un ejemplar quien, como tú lo mencionabas, va de 10-9 en su carrera. La verdad que se ve bastante bien los trabajos que yo he visto. Es uno de los mejores ejemplares que ha venido trabajando. Y este también ejemplar, que es clave para que el público lo sepa, fue uno de los que llegó de primero mientras estaban llegando. Así que es el que más tiempo ha tenido de como aclimatizarse a lo que es el... Acá, gozo un par, la pista, el ambiente, pasar la cuarentena y recuperarse. Pero bueno, vamos a ver qué opinan nuestros compañeros. Caribe con el 6, que es el... Caribe con el 6 Gran Concierto. Y Alfredo Alfonso con... Tibau. Tibau. Sí, me gusta... Bueno, ya no hay más nada que agregar de este Caballo del Santo. Esta es la segunda del ciclo, porque él reapareció en su última carrera y pienso que va a decidir este Clásico Internacional del Caribe. Esa es la prueba más importante de la tarde. Señor Concierto, me agrada muchísimo la monta de Luis Sáez, el campeón panameño lo acredita. Es el triple coronado panameño, este Caballo Señor Concierto. Un ejemplar que viene de cuatro victorias de manera consecutiva. Rodrigo Jaén le ha puesto un mundo a este ejemplar Señor Concierto. Y repito, anda extraordinario. Extraordinario, trabajó muy bien, cinco full en 62 segundos. Y bueno, también creo que Gran Homero, el campeón venezolano, va a estar decidiendo por el triunfo, por la victoria. Un caballo que es indescartable. Yo, tengo que ser sincero, Alfredo, veo la carrera muy complicada. Yo coloqué hasta cinco números en mi ticket, incluía el 3 Papa Candelo, el crack de Puerto Rico, e incluí también el 10 Turpin Time, con José Lescano, un caballo que lo presenta el venezolano Mario Esteves. Es de Panamá, tiene muchísima oportunidad, un caballo que ha corrido tres veces, dos primeros y un segundo. Yo le veo mucho chance a este caballo también. Veo la carrera complicada. Bueno, una carrera muy pareja. El Santo destaca por lo que decía Pedro, un caballo que corre en rush, y John Velázquez es muy inteligente para correr este caballo. Así es. El paso de la carrera para mí es incierto, la verdad. Tibau tiene chance porque es un caballo que corre cerca de la punta, y la Ortiz es muy astuto también, al igual que John Velázquez. Pero yo también les recomiendo lo que le dijo el Caribe, multipliquen Gran Homero, muy buena campaña en Venezuela. Y yo agregué a los dos caballos panameños. Yo no voy a quedarme con uno. El caballo Señor Concierto y Fix, que me gusta como sorpresa en este clásico. No está en las marcas allí, pero me gusta como una posible sorpresa. Sí, la carrera. Yo no estoy totalmente de acuerdo con Alfredo. Yo también coloqué a Señor Concierto, y creo que todos coincidimos, excepto Pedro, en que este clásico del Caribe, a diferencia de los otros dos que hemos tenido el placer de conducir acá en Ghost in Park, esta carrera es bastante abierta. No se ve un ultra favorito. Sí se ve superior el santo, pero a mí no me parece que sea una línea. A mis compañeros tampoco. Creo que es una carrera bastante abierta. Y la verdad que le deseamos el mayor de los éxitos. Algo que es clave, que creo que el público debería saber, es que los dos ejemplares de Jamaica van a correr con 10 libras menos por no haber ganado nunca un clásico del Caribe. Entonces ellos van a correr con apenas 108 libras, a comparación de 118 que todos los otros ejemplares. Me han preguntado esto bastante por Twitter, y la razón es esa, corren con 10 libras menos. 10 libras son aproximadamente 5 kilos, amigos, es bastante. Por la razón es que no han ganado un clásico del Caribe. Bueno, ahí están nuestros picks. Yo quería decir algo, Pedro, antes de ir a los picks. Este clásico internacional del Caribe es en homenaje a Bill Budget, un homenaje muy merecido, un hombre que ha entregado su vida prácticamente al hipismo, y bueno, fue hasta hace poco, creo, gerente general de Ghost in Park. El gerente general de Ghost in Park y también de la Eclipse Award Go For One, una gran campeona aquí en los Estados Unidos. Así es. Así es, bueno, con esta información, Pedro. Así es, vamos a ver los tickets de nuevo en la pantalla de Ipica TV. Ahí vemos el Early Big Fight del Caribe Palma. En la cuarta, el 2, es su primera base, su primera línea, Hard Come, la de Michael Maker o el de Michael Maker con José Luis Ortiz, 67,50. Vamos a ver el Rainbow Six de este servidor, 153,60, dos líneas, Kukulcán y El Santo. Sin miedo, ese par de líneas mexicanas, 153,60. Y este es el ticket del Caribe, 128 dólares, Kukulcán como base, como línea. Veamos el Early Big Fight de Claudia Espadaro. Kukulcán, base línea, entonces, de Ipica TV, 54 dólares. Y el Early Big Four de Alfredo Alfonso, Letrusca, la número 10 en la novena competencia, por 30 dólares. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de la serie Ipica del Caribe con todo el equipo. Y, por supuesto, para que sepan que hoy solamente vamos a estar transmitiendo Ghost Dream Park. Nos vamos a dedicar 100% a Ghost Dream Park. Va a haber tickets de Laurel Park y Golden Gate Field, pero, por supuesto, se va a colocar en las redes sociales. Y, bueno, muchísimas gracias tanto a Alfredo Alfonso y al Caribe Palma en el stage, Claudio Espadaro, que me acompaña aquí, y a todo el público, a toda la afición. Los esperamos. No se aparten de la sintonía, que ya venimos con lo mejor. Y yo quiero que nos comenten, obviamente viendo el video, si les gustó esto, porque la verdad es que es muy divertido poder conversar los cuatro. Si les gustó esta dinámica, háganoslo saber, porque entonces estaremos haciéndolo cada vez que podamos en las carreras grandes, hablando los cuatro y discutiendo de manera más abierta y más... Como una discusión, como lo haríamos detrás de cámara. Exactamente. Sobre las carreras. Así es. Bueno, muchísimas gracias. A mí me encantó, Pedro. A mí me encantó. Tengo que decirlo, me encantó. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya venimos, que ya viene la primera competencia de Ghost Dream Park a través de Ipica TV. Gracias por ver el video.